Hola Sagitario, soy Luna y Ascendente y te habla Luana Carota en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana de septiembre. Si lo querido no tiene que conocer contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces vamos a ver que hay aquí para ti en esta primera semana de septiembre. Sagitario, tenso aquí la luna, la estrella, 7 de oros, 5 de oros. 6 de oros, 2 de copas y el sol. Ok Sagitario, yo veo aquí para algunos de ustedes muchas dudas incógnitas, interrogantes. O sea, hay una gran consternación por el futuro. Es como que tú has estado mirando tu vida entera, como analizando tu vida. Y de repente te has puesto a pensar en el futuro y eso te produce mucha ansiedad, miedo. O sea, tú no sabes lo que te depara tu futuro, aunque yo veo que tienes un futuro espectacular. Lo que pasa es que todo en la vida que merece la pena toma tiempo. Entonces, para otros de ustedes, yo veo que esta incertidumbre está viniendo este de las finanzas. O sea, está viniendo de tu cuenta bancaria. Tú tienes un déficit. Y como tienes este déficit, tú vas a hacer una re-evaluación de tu presupuesto. Posiblemente vas a tener que reducir gastos. Pero yo también siento que tú te vas a poner bastante inventiva o inventivo. Se te va a ocurrir una idea bastante original, única. Es como que recibes una inspiración divina para hacer algo que yo siento que tiene que ver con tu creatividad, tu autoexpresión. Y es algo que es original, único. Es algo también que tú vas a estar haciendo tal vez con otra persona. ¿Ok? En compañía de otra persona. Esta otra persona es alguien que tú conoces. Y tú y esta persona trabajan muy bien en equipo porque se complementan bastante bien. O sea, esta persona es tu contrario. O sea, es alguien que te puede dar muy buenas sugerencias si tú las aceptas. O sea, porque alguien no esté de acuerdo contigo en algo no significa que está en tu contra. Simplemente te está diciendo algo que tú puedes hacer diferente, cambiar o mejorar. Es todo. Pero si tú y esta persona van a trabajar bien juntos. Y yo siento que eso va a ser una muy buena oportunidad para ti. Para ti se va a sentir como un milagro. No escuches personas que te dicen que no, que eso es un sueño, que eso es una fantasía, que esto es lo otro. O sea, no escuches gente que quiera desalentarte. No, 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 no lo hagas. Simplemente pon en marcha tu plan, tu proyecto, tu negocio, lo que sea esto. Aunque se trate como de una publicación, como de un libro, lo que sea, simplemente hazlo. Aunque sea por internet, no importa. Simplemente hazlo. Porque yo siento que esa es la oportunidad que tú estabas buscando, que tú estabas esperando para tu poder salir de tu déficit. Entonces, en cuanto, para otros ustedes, yo veo que hay una persona que es como un amigo tuyo o familiar tuyo. Esta persona no es lo que parece ser. Y esto es alguien que a ti te está pidiendo, te está pidiendo un favor. O sea, no es que esta persona te está diciendo sobre un negocio, sino todo lo contrario. Es alguien que está pidiendo, está pidiendo, está pidiendo que tú inviertas en él o ella. Y yo siento que tú tienes que considerarlo analíticamente. O sea, tienes que usar la mente aquí y no dejarte influenciar. Simplemente mira las cosas de manera bastante racional, lógica. Considera si esta situación o persona merece tu energía, tu esfuerzo, que tú inviertas tu dinero en esto. Porque aunque sí puede parecer superficialmente muy divertido, realmente al otro día vas a tener un déficit. O sea, vas a decir, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué gasté mi dinero? Bueno, si este es un prospecto romántico, bueno, vamos a decir que esta persona no es incondicional. ¿Ok? No es incondicional. Así que manténlo en consideración. Yo siento que todo lo que merece la pena en esta vida toma tiempo, como te estaba diciendo. Entonces yo siento que tú vas a conectar con otra persona que no es esta misma de acá. Aunque yo no estoy segura que esta persona rara es como alguien prospecto tuyo. Pero puede ser cualquiera, pero tú vas a conectar con alguien ya para, yo siento que es ya para la segunda semana del mes o más adelante en este mes, que es más real, más auténtico. O sea, esto es alguien transparente, genuino. Esto es alguien que habla claro, sin filtro. Es alguien bastante independiente, desconectado. Pero eso es porque esta persona es autosuficiente. O sea, es alguien que no necesita ayuda, respaldo financiero, lo que sea. O sea, esta persona se sabe valer por sí misma. ¿Ok? Y a algunos de ustedes esa independencia de esta persona les va a generar mucha ansiedad. Mucha desconfianza, miedo. O sea, es como que te va a recordar, no sé por qué, a alguien del pasado tuyo. Yo también veo aquí para algunos de ustedes un secreto que se revela. O sea, hay algo que estaba en las sombras que es iluminado para ti. Es como que alguien te cuenta un secreto. Entonces, bueno, ahí te brinco una carta y dice transformación, intuición y paciencia. Paciencia. O sea, te están diciendo que seas paciente, sagitario. Que yo creo que fue a ti que te salió en la tirada mensual algo que ver como con... Como que tú estabas en un proceso de cambio y transformación intenso, profundo, a nivel psicológico, emocional. Que te va a llevar a tú evolucionar, desarrollarte, crecer. O sea, tú estás en ese proceso. Y eso es lo que está sucediendo. Hay muchas cosas en la vida tuya que se están transformando, que se están cambiando. Y es para bien, o sea, yo siento que esto creativo o laboral que tú vas a hacer, que te va a producir dinero, o sea, que tú vas a poder capitalizar. Es más, yo siento que algunos de ustedes van a agarrar esta experiencia aquí sombría y la van a transformar, la van a capitalizar, la van a monetizar de alguna manera. O sea, yo siento que tú vas a sacarle dinero a lo que te está ocurriendo o a todo lo que te ha ocurrido o que tú consideras que fue traumático en la vida tuya. Es como que tú agarras una mala situación y la transformas en algo beneficioso. Pero yo siento que de alguna manera tus finanzas se benefician. Si tú juegas bien tus cartas, obviamente, tus finanzas van a mejorar. Y tienes aquí intuición. Lo de la intuición yo siento que viene de esto aquí, de alguien pidiendo. ¿Ok? De alguien pidiendo. No tiene que ser necesariamente como pedir prestado. Puede ser incluso que sea alguien que te diga que quiere ir al restaurante más caro. Y tú piensas que va a pagar él o ella y de repente eres tú que pagas. Digo, yo sé que si tú eres hombre, está bien que tú invites. ¿Ok? Esa es la tradición y la cosa. Pero a veces tú te das cuenta cuando ese interés, o sea, ese es alguien que no quiere ir a cualquier sitio. Ese tipo de cosas. Tú te darás cuenta si es tu situación. Así que, que tengas intuición. Date cuenta cuando alguien nada más está detrás de una sola cosa. Lo mismo va si tú eres mujer. O sea, que este tipo no te pide que lo lleves a ninguna parte. Tal vez a él le gusta darse la buena vida y punto. Pero, o incluso puede ser alguien que parece que va a invertir en ti, que sé yo qué. Pero, no lo va a hacer. O sea, hay una motivación como superficial en todo esto. Y es lo que veo que tienes aquí, Sagitario. O sea, sé paciente. Espera aquí. Por la persona correcta. O por alguien que sea más genuino. Más real. Y evítate gente de tierra. Entonces, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye bye.